Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta serie de webinarios de Cerval en inglés. En este momento, bueno, acá me acompaña la profesora Viviana Martínez, yo me llamo Gilda Batagliese. En este webinario vamos a explorar en el nivel 1 las semanas de la 19 a la 25. Bueno, comencemos ya con la semana número 19. En la semana número 19, el objetivo principal es preguntar y contestar sobre qué deportes me gustan, o les gustan a los niños, y cuáles les gustan a mis amigos. Entonces, esta semana vamos a estar hablando de deportes. Entonces, esta semana, para producción, vamos a explorar las estructuras. Do you like football? ¿Te gusta el fútbol? Está bueno aclarar acá que el do you like es porque es you. Si fuera he, she o it, o sea, él, ella o la cosa, diríamos, does she like fútbol? En este caso, como es you, usamos do. Do you like fútbol? Que quiere decir, te gusta el fútbol. Y ahí la respuesta sería, yes I do, que es sí, sí me gusta. O no, I don't, que es no, no me gusta. Continuamos con la siguiente estructura, que esta es para reconocimiento, que es does he or she like golf? Y acá sí, le vamos a preguntar a él o a ella, ¿les gusta el golf? Does he or she like golf? A él o a ella, ¿le gusta el golf? He es el equivalente a él, she es el equivalente a ella. Bueno, acá para reconocimiento, o sea, que en esto recordemos que reconocimiento los chiquilines solo van a escuchar estas estructuras, no las van a producir. El foco más bien es escucharlas y reconocerlas para después poder interactuar con los compañeros. Y para reconocimiento vamos a estar explorando la estructura, what sports do you like? ¿Qué deportes te gustan? What sports does your friend like? ¿Qué deportes le gustan a tu amigo? What sports do you like? What sports does your friend like? Y ahí la respuesta sería, what sports do you like? Sería, bueno, I like fútbol. I like a basketball, ¿ok? Que sería, me gusta el fútbol, me gusta el básquetbol. Eso es para reconocimiento. En la semana número 19 vamos a estar repasando, vamos a estar repasando la estructura, he or she likes football, que es el equivalente a, a él o a ella le gusta el fútbol. También podríamos decir, he or she likes basketball, que es el equivalente a, a él o a ella le gusta el básquetbol. He likes basketball, a él le gusta el básquetbol. Or he or she doesn't like golf. Y ahí es que no le gusta. Es a él o a ella no le gusta el golf. He doesn't like golf, quiere decir que no le gusta. She doesn't like football, que no le gusta el fútbol a ella. Bueno, ahora vamos a continuar con la semana número 20. Pasamos a la semana número 20. En esta semana, el objetivo principal es decir, clasificar y deletrear los meses y estaciones del año. Y también decir cuándo es mi cumpleaños. O sea que en esta semana vamos a estar viendo los meses del año, las estaciones y decir cuándo, cuándo nacimos. Para esto, para producción, vamos a estar explorando una preposición de tiempo. Que es la preposición in, que quiere decir en. Entonces yo en una frase lo pondría, my birthday is in March. Que sería el equivalente a mi cumpleaños, es en marzo. En es la preposición que vamos a usar para los meses, es in March. También, en este caso, para repaso en la semana número 20, vamos a estar explorando la estructura esta. I like football, que esto ya lo habíamos aprendido antes y esta vez lo vamos a estar repasando. I like football. Me gusta el fútbol. O, he or she likes golf. A él o a ella le gusta el golf. Acá ven la diferencia en la gramática, ¿verdad? I like football. Me gusta el fútbol. He or she likes, y termina en S si es para he or she. Si es para he or she, termina en S. He or she likes golf, que es a él o a ella le gusta el golf. Eso va a ser para repaso. Para repaso también vamos a estar repasando las estructuras. Do you like tennis? Que es, ¿te gusta el tenis? O la otra que es, does he or she like dancing? A él o a ella le gusta bailar. Acá ven la diferencia en el do y el does. Cuando es you, usamos do. Cuando es he or she, usamos does. Do y does son auxiliares que usamos en inglés. Entonces, cuando es you, vamos a decir, do you like tennis? Do you like football? Cuando es he or she, vamos a decir, does he or she like tennis? Does he or she like football? En este caso está preguntando si le gusta bailar, pero bueno. Bien. Eso es para repaso. Eso sería todo para la semana número 20. Ahora vamos a pasar a la semana número 21. Esta semana el objetivo principal es hablar sobre el estado del tiempo y argumentar por qué me gusta determinada estación. O sea, vamos a ver cómo está el tiempo, vamos a discutir si está soleado, si está nuboso y ver qué estación nos gusta más. Si preferimos la primavera, si preferimos el verano, el invierno, lo que sea. Entonces, para eso, para producción, esta semana, vamos a explorar la estructura I like summer. I like summer. Y le vamos a agregar alguna razón por qué nos gusta el verano. Entonces, vamos a decir, I like summer because it's sunny and hot. Que esto sería el equivalente a, me gusta el verano porque está soleado y caluroso. O sea, que vamos a decir qué estación nos gusta y el por qué. También para producción. O sea, que acá los chiquilines van a estar contándonos, van a estar diciendo, también vamos a hacer lo negativo. Recién les mostré lo positivo, ahora vamos a explorar lo negativo. I don't like autumn because it's rainy. Ese es el ejemplo. Que sería el equivalente a, no me gusta el otoño porque es lluvioso. ¿Verdad? I don't like autumn because it's rainy. No me gusta el otoño porque es lluvioso. Acá la estructura ven que la negación es, I don't. En algún lado ustedes van a poder ver, I do not. Que es lo mismo. Don't sería la abreviación de do not. Do not. ¿Ok? So, I don't like autumn because it's rainy. Y no me gusta el otoño porque es lluvioso. Perdón. Bueno, para repaso, vamos a estar repasando de vuelta la preposición de tiempo in, que es en. Y ahí vamos a contar, vamos a decir cuándo es el cumpleaños. Entonces nosotros vamos a decir cosas como, My birthday is in the summer. Que sería, mi cumpleaños es en verano. ¿Verdad? My birthday is in the summer. Mi cumpleaños es en verano. My birthday is in January. Que sería el mes de enero. In January. My birthday is in January. Que sería, también estamos usando la preposición in. Bueno, eso sería todo para esta semana. Y ahora pasamos a la semana número, a la semana número, la 22. ¿Verdad? Bueno. En esta semana, el objetivo principal es reconocer las prendas de ropa y clasificarlas según la estación. Ahora vamos a empezar a hablar de ropa. Pasamos de los deportes, a los meses del año y ahora a la ropa. Y clasificarlas en las diferentes estaciones. Entonces, para producción, vamos a estar explorando la estructura. He is wearing pants. Que es el equivalente a él está usando o lleva puesto pantalones. Eso vendría a ser lo mismo. O sea, él está usando o lleva puesto pantalones. He is wearing shirts. Que está usando shirts. He or she is wearing shoes. Que está usando zapatos. También se podría usar con el yo. Con la primera persona. No cambio nada. Yo diría, en este caso lo que cambia, perdón, cambia. Cambia que I am wearing pants. Si yo le dijera con lo mío, yo diría, I am wearing pants. Or I am wearing shoes. Ok. Seguimos con la semana número 22 para producción. O sea, que los chiquilines van a estar hablando de esto. Para producción, vamos a explorar la estructura. What is he wearing? Que es el equivalente a, ¿qué está usando? ¿Qué lleva puesto él o ella? En ese momento. O sea, ¿qué es lo que está usando? ¿Qué es lo que está usando? Entonces, what is he wearing? All right. Y para repaso, por supuesto. Vamos a seguir repasando la estructura que vimos la semana pasada. Que es, what is the weather like in summer? Que es el equivalente a, ¿cómo está el tiempo en verano? Y ahí seguramente le vamos a agregar la ropa dependiendo de las estaciones. Entonces, le vamos a decir, I have got a jacket. Que es el equivalente a, tengo una chaqueta. Eso sería para invierno. Bueno, eso es todo para la semana número 22. La semana número 23. Bueno, en esta semana, el objetivo principal es también describir la ropa que yo llevo puesta, pero también describir la ropa que lleva puesta mi amigo. Entonces, lo que para producción, o sea, que los chiquines van a tener que poder producir, van a tener que poder expresarse con esto, van a seguir practicando la estructura I am wearing pants, que es el equivalente a, llevo puesto o estoy usando pantalones. Para reconocimiento, esta semana, vamos a estar explorando la estructura What are you wearing today? El remoto seguramente, el profesor remoto seguramente les va a preguntar a los chiquilines, ¿Qué estás usando hoy? ¿Con qué viniste? Entonces, les va a decir What are you wearing today? Y ahí, la re... Ahí está, es... ¿Qué estás usando hoy? ¿Qué llevas puesto hoy? What are you wearing today? Para reconocimiento, también, vamos a preguntar Is he or she wearing a jacket? ¿Qué es el equivalente a él o ella? ¿Está usando, lleva puesto una chaqueta? Is he or she wearing a jacket? Is he or she wearing pants? Podría decir Is he wearing pants? Is she wearing a jacket? Is he wearing shoes? Entonces, eso sería para... Para reconocimiento. Para reconocimiento, acá vamos a explorar la contracción del verbo to be para el uso informal. En inglés, cuando estamos hablando informalmente, contraemos el verbo to be. Entonces, por ejemplo, el I am, que es el yo soy o estoy, lo puedo contraer a un I, una I, una apóstrofe y una M. Que eso sería el equivalente. Puedo escribirlo de una manera o de la otra. En realidad, I apóstrofe M es un poquitito más informal. Cuando yo me refiero a I am, en conversaciones más formales no usamos el apóstrofe, en cartas, por lo general. En entornos formales. You are se contrae, que es el tú sos o estás, lo vamos a contraer con you apóstrofe R-E, que es el you are. Y se pronuncia your. Hasta inclusive cuando lo pronunciamos lo hacemos más cortito. Y he is, que él es o está, lo pronuncia, se abrevia his, que en realidad es he is, pero se abrevia en his, se contrae así. Y esto es lo que vamos a estar explorando también. El reconocimiento, lo van a ver mucho en las láminas y en todos los materiales que están en los planes. La planificación. Esos son yo. A ver cuál es. Ahí va. También de she is, también ven que se le agrega la apóstrofe y la S. Que es she is, es ella es o ella está. Y en vez de poner she is, ponemos she apóstrofe S. Y acá es lo que pasa con el are, cuando somos nosotros. Nosotros somos o estamos. Que es we are. We are es la parte normal. We apóstrofe are, W-E apóstrofe R-E, sería la contracción. Para uso informal. Y ahora ellos. Ellos son o ellos están, serían they are. Que they are sería la parte descontraída. Cuando nosotros lo contraemos, nos queda, como les muestro ahí en la diapositiva, they are. ¿Ok? They are con el apóstrofe es they apóstrofe R-E. Bueno, muchas gracias. Eso es todo para la semana número 23. La semana número 24 es la semana integradora. La semana número 24 vamos a repasar absolutamente todo lo que viene en las semanas anteriores. Lo van a estar repasando en esta semana. O sea, que van a poder preguntar y van a poder contestar el lugar de donde son, donde viven, la ropa, la comida, los deportes, los deportes que me gustan o no me gustan. También van a leer y van a entender descripciones sobre una familia alienígena. En ese contexto nos vamos a manejar en esta semana. Porque ahí vamos a ver dónde viven, qué ropa están usando, las comidas. Vamos a repasar los números también. Bien, vamos a repasar todo lo que vimos en las semanas anteriores. Para prepararnos, por supuesto, en la semana número 25 es la semana evaluativa. Y en esta semana, como todas las evaluaciones, los chiquitines van a estar preguntando y contestando oralmente con el remoto y después van a trabajar en creados con los ejercicios. El lugar de donde son, la casa, la ropa, las comidas, los deportes que le gustan o no le gustan, también van a escuchar, van a leer y van a hacer todos los ejercicios correspondientes a la evaluación. Y bueno. Bueno, eso sería todo para las semanas 19 a las 25. No sé si tenemos alguna pregunta, Viviana. No, no hay ninguna pregunta por ahora. No, no hay ninguna pregunta. Bueno, ¿estamos bien de tiempo? ¿Todo bien? Bárbaro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Gracias.